Son muchas las personas que han deseado emprender, pero no lo han hecho porque no saben cómo hacerlo o por miedo a emprender. Mi nombre es Juanán Martínez y soy coordinador del Centro de Desarrollo de Negocios de la Universidad Gerardo Barrios. Quédate en este espacio y te mostraremos acerca de nuestro trabajo y de cómo apoyamos a emprendedores locales. Al iniciar un emprendimiento, el miedo y la incertidumbre te pueden agobiar. Todos sabemos que enfrentar estas situaciones acompañado permite recorrer de mejor manera el camino. Desde el Centro de Desarrollo de Negocios ofrecemos una serie de servicios y apoyo técnico que te pueden ayudar a emprender con éxito. El Centro de Desarrollo de Negocios cuenta con diversos programas de acuerdo al nivel de desarrollo del emprendedor. El programa UGB Emprende ofrece apoyo técnico a emprendedores en etapa inicial que no tienen ni un año de haber iniciado. El programa Negocio en Marcha ofrece acompañamiento técnico para aquellos emprendedores que ya tienen más de un año de estar funcionando y que tienen mayor conocimiento y manejo de su negocio. Mientras que para los microempresarios, el Centro de Desarrollo de Negocios ofrece una serie de talleres y asesorías muy puntuales para que puedan dar ese salto de calidad en sus procesos, en su producto y en su etapa de mercadotecnia. Además, junto con instituciones presentes en el territorio, ofrecemos espacios de formación para emprendedores que no tienen vínculo con la comunidad universitaria, acercando nuestro conocimiento técnico a estos emprendedores para que puedan realizarlo con éxito. Este año hemos atendido a más de 80 estudiantes de la comunidad universitaria y a más de 200 emprendedores de estas instituciones vinculadas a la universidad. Emprendedores fortalecidos con modelos de negocios rentables y sustentables es nuestro objetivo como parte de nuestra actividad de proyección social. Contáctanos en nuestras redes sociales o sitio web o visita nuestras instalaciones para poder apoyarte y asesorarte.